Estás en tu casa, no importa que ella visita. ¿No te quieres quitar tú los zapatos? ¿Yo? Sí. Te huelen los pies. Te huelen los pies. ¡No me huelen, fíjate, no me huelen! Y sí me las voy a quitar para dormirme un ratito y verlos. A puro quesito de chivo. Claro que no. De chivo. Beli. Ay, como que ya no me quedan los zapatos, me quedan chicos. Ay, se me hace que sí me voy a dormir mejor un ratito antes de irme a la lotería. Sí, yo veo la lotería. Está bien, cómoda la caja. Ay, Beli, saca tus zapatos, huelen bien feo, te los voy a aventar para allá. Oye, ¿por qué te llevas mis zapatos? Bueno, mejor para el otro lado te los aviento. Bueno, ándale, ya, ponte allá, va a ser lo que tú quieras. Ay, los míos también me los voy a quitar. Qué rico. Duermas en el... Ya, vete, 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 apágame la luz. Está bien, está bien. ¿Montan tus zapatos? Un poquito más, un poquito más. Ay. ¿Puedes prender el clima? Tenemos clima. Pero es de acá, de este lado, el coquero es de acá. Ah, sí, es cierto. Es minisplit. Así está bien, jefa. Ay, así, Beto. Ok. Bueno, me voy a llevar tus zapatos porque... Rujen, a león. Menudemos. Mira, está bien, orealos en el patio. Miren, aquí las voy a poner. Ay. Ay. Ya pueden salir. ¿Qué onda, Beto? Oye, ¿sabes qué? Mejor les voy a pedir que se vayan. Sí, ya no trae la Beli. Sí, porque aquí está Beli ya, me va a regañar y los puede golpear. Déjala que se duerma, nos llevamos sus zapatos. No. Para lavarlos. No. Nos vamos a ir a vender los zapatos, Beto. No. Me va a regañar. Sobre, estamos en la mitad, Beto. Eh, calmados hoy. Hambre. Eh, calmados. Bueno, ¿qué quieres? Eh, psique, psique, psique. ¿A poco me mueren que me ven chiquito y guapo ya? Mira, Beto. Yo me llevo estos zapatos. Eh, eh, ya, eh, ya. Rata ahí. Eh, dámelo, me va a regañar Beli. Eh, dámelo, eh. Eh, dáselo, Beto. Eh, calmados. Eh, Beto, suéltalo. Eh, dámelo. Eh, suéltalo, eh. Eh, dámelo. Bueno, suéltalo. Eh, no me avientes, eh. No me avientes. 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 Eh, Beto. Ay. Ay, me dolió. Ay, no, mis zapatos no. Beto. No, mis zapatos no, mis zapatos no. Dejenme. Beto, ¿qué escándalo traes? Beto. No, no, quítese Beli. Y este niño no me deja dormir, hombre. Ya no me ha ido. Eh, vámonos. Beli. Vámonos, vámonos. Ahora sí me dejaron sin zapatos. De por sí ya me quedo muy chiquito. Ya estoy lleno de callos. Beli. No, pero si le digo no. No, 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 no. Si le digo, me va a regañar a mí. ¿Para qué los ando invitando? No, mejor así lo dejo. Ay. Y al cabo que me gusta andar descalzo a mí. Ay. Ay, si me dolió. Todo eso me pasa por andarnos invitando a mi casa. Ay, 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 ay. Nada más falta que la Beli se despierte. No quiero ni que se levante. Va a pedir sus zapatos y no están. Ay, ay, ay. Ay. ¿Qué horas son? Ay, cuarto a las seis. La lotería.